Música Traigo hierba santa, para garganta, traigo pesimón, para el chozón Traigo abrecambreno, a tu destino, traigo la rueda, al que tornuda También traigo el vaca, para la gente flaca, el apacote, para los brotes, al batiré Para el ingenuo mar, y con esta hierba, de cacos de carabero ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Vámonos bajos! ¡Vámonos bajos! Traigo hierba santa, para garganta, traigo pesimón, para el chozón Traigo abrecambreno, a tu destino, traigo la rueda, al que tornuda También traigo el vaca, para la gente flaca, el apacote, para los brotes, al batiré Para el ingenuo mar, y con esta hierba, de cacos de carabero ¡Vámonos bajos! Es que yo traigo abrecambreno, a tu destino, y con esta hierba, de cacos de carabero Y con esta hierba, de cacos de carabero Y con esta hierba, de cacos de carabero ¡Vámonos bajos! ¡Vámonos bajos! ¡Vámonos bajos! ¡Vámonos bajos! Y con esta hierba, de cacos de carabero ¡Gracias!